Esto va a ser, salió muy 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 improvisado ahorita, tenía planeado otra cosa con los de Novacrad pero no me contestan entonces pues yo tenía que hacer directo y pues bueno vamos a ir empezando y en lo que voy iniciando vamos a invitar a nuestra invitada principal del día de hoy y voy preparando el nivel, ah ok creo que tengo que primero invitar y después ya ya entra ¿no? Mientras voy a ir publicando por si ven que estoy haciendo algo voy a estar publicando de una vez para que se pasen ahorita en un ratito Entonces vamos allá Ok, espérenme Si ven que si alguien ya va llegando por favor aguánteme por el amor de Dios en lo que publicó todo Ah no te trabes Vale, estoy compartiendo Esto no estoy leyendo nada eh, por si alguien ya va iniciando la comenta ¿Qué onda Dani? Bienvenido bro, ¿cómo estás bro? Gracias por estar aquí en el directaxo Eh, ya vamos a ir iniciando ahorita en un ratito Igual si quieres entrarle, dale matarile y vamos a darle porque es Halo 4 eh Hoy toca Halo 4, era el martes pero el martes tuvimos algunas situaciones que no me ayudaba bastante pero pues vamos a darle Entonces vamos a darle mis queridos amigos Fuyochis Porque pues si no se nos va a ir la noche Y para que queremos que se nos vaya la noche Si podemos estar aquí divirtiéndonos Con todos ustedes Ahorita no estoy leyendo nada Por si ya van llegando Ahorita los saludo Como si llegaran un montón, ¿no? Este, bueno vamos a darle Espérenme Y ahorita voy a invitar a Amy Para que la escuchen también Porque ella también va a ser directo en su canal Entonces pues vamos a estar Los dos este Cada quien en su respectivo canal Comentando y hablando cada tontería Mañana es viernes Si, mañana es viernes Mañana, mañana, mañana Es viernes mis queridos amigos Si, había dicho que iba a ser el viernes el directo de Halo Pero pues hubo cambio de planes Y ya estamos en uno de los meses más bellos del Del año Porque pues en este mes es mi cumpleaños amigos Fuyochis Entonces pues vamos a darle Vamos a darle Mataril a mis hermanos Y listo Vamos a invitación a Amy Creo que ya está aquí Déjenme Le mando la invitación a Amy Y a Invita a un grupo Y creo que nada más me falta poner en el legendario Unas pocas calaveritas ¿Qué onda Karolob? Bienvenido bro Gracias por estar aquí carnal Se ven tan bonitos Cuando son este Suscriptores Que bonitos Que preciosos se ven amigos La verdad Que bonito Que bonito Que bonito Me gustan muy cuando los veo así Dándole a las suscripciones Entonces ahorita Nada más que Ehh Unique Amy con nosotros Y ya iniciaremos Delay Deme chanzón Porque no sé que me faltan Ok ya nada Ok ya me invitó Porque creo que no carga Ok es el Fruit Loops ¿Qué onda bro? ¿Qué onda Amy? ¿Cómo están? Debe ser por el Kinet Entonces este Ok 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 Nomás no me grites Pues no están en el mismo cuarto Por eso Un chiste muy tonto Mío Ok si quieres Este Amy Ve invitando al Fruit Loops Para que ya Vayamos iniciando Ahorita en un ratito ¿Mande? Bueno Entonces le vamos a dar Tú y yo ¿No Amy? ¿Lista? Amy Ya se nos fue No ¿Por qué? ¿Por qué señor? No nos escuchó Entonces este No te vas a unir Este bro Ok va Entonces le vamos a dar Mientras nosotros Por el momento ¿Ya ves? Lo tienes que tener Siempre descargado Recuerda Amy Deja la cinemática Porque yo lo dejo Porque después Lo resubo a YouTube Ah bueno Creo que está en inglés Rufas trufas Vamos a ver la Miniatura amigos La miniatura Para la cinemática Ya sabes Todo Ya sabes Ya sabes Ya te los Te asustinó Ya te asustinó Ya te asustinó Ya te asustinó Las mentes de niños Están más fáciles Acertadas de la indoctrinación Su cuerpo Es más adaptable A la aumentación El resultado Es el Último Soldado Y debido a nuestro Suceso Cuando el Covenant Invadió Estuvimos listos Doctor Halsey Estás abrindo la historia Para tu propio favor Si lo sabes Estás desarrollando Los Spartans Para destruir la rebelión humana No para luchar al Covenant No para luchar al Covenant En un mundo humano Después de Los frases Estaban todos Que se quedaron Entre la humanidad Y la extinción No se estaba preocupado Por lo que Estaban originalmente construidos Así que Se siente que en el final Tu choices Estaban justificadas ¿Pero bueno? Sebas Acuérdate que para que salga tu Ándale Ahí ya está ¿Crees que los Spartans Lleguen la humanidad básica Se ayudó? No ¿Qué estás después? Los otros antes de ti Fueron inteligencia naval Pero tú Ya se Ya se Ya se Records show Spartans Routinely exhibited Mildly sociopathic tendencies Difficulty with socialization The records show Efficient behavior Operating in hazardous situations I supplied the tools To maintain That efficiency Do you believe The Master Chief succeeded Because he was At his core Broken What does John Have to do with this? You want to replace him Is Halo 5? No, es Halo 4 His file reads Missing in action Catherine The Spartans never die Your mistake Is seeing Spartans As military hardware Ya verán En los canales Un conversativo Con Kaiser Sí, sí, sí También ¿Cuánto tendrás tu Xbox Lord? Eso va a ser épico Tener a alguien También más Aquí en el team Ya seríamos los cuatro Ya mañana llega Vientos Ya seríamos los cuatro Aquí con el Fruit Loops También El Fruit Loops También si quieres comentar O si quieres ver El directo Pues Ya nos ves a ambos Call of Duty Ya están El Carlos Duty Este cuate No Sí Ah mira Amy Si te pasas al canal Mira mi controlito Que es nuevo Está bien bonito ¿Tu control es nuevo? ¿Tu control es nuevo? Sí, lo compré Me llegó el lunes Ah, ok Perdón perro Oh miércoles No hay hipo Hipo Mañana ¿Qué juegos de Xbox jugarás? Bueno Mañana Tenemos Nova Craft Bueno si es que Si hay algo Pero si no Me quedo con el Kaiser O con Amy Ah ya ves Ya Mi moderadora estrella Entre tú y yo Ya ves Cómo lo tienes loco ¿A quién? Al Sebas Dile No tengo a la cámara Ahorita puesta Te pasas No Isra No lo digas No lo digas Isra Cállate Kaiser ¿Qué? Yo estoy comentando aquí Con la emisión Amy Estamos comentando Para hacer más amena La plática Así es Recordando nuestros tiempos De Halo 3 Cuando jugábamos Hace años Casi 10 años Ah me siento viejo Cada vez más viejo Cuando digo eso Cada vez más viejo ¿Te sientes? Sí, sí, sí No te pases de las Dicen que arda Troya No, que arda Troya No Nadie quiere Que arda Troya Ah, ¿por qué cerré Discord? Recuerden que ya Todos los bots Ya funciona Ya el bot Ya funciona Al 100% Si tú pones 10 veces Discord 10 veces El Discord Te lo va a dar Y es en serio Ya lo probé Sí, sí Estamos hablando Qué viejo Mancus Querido Kaiser Mira Lord Si escribes Facebook Bien Sí te lo va a dar Twitter no No lo uso Entonces pues La verdad No lo pongo El bot Qué onda Vamos por los 200 mancos Claro que sí Qué onda Esa Ismael Gracias por el follow bro Gracias Tu crush te dirá Algo bonito Hoy Aparte de que Ya tiene novio Digo este Oye Incluye tu Adiós Por cierto Ah, ¿no está incluido? Ok, lo voy a incluir Voy, voy, voy Listo Se me olvidó Que no era mi perfil Ya somos 183 Está potente Sí, está potente ¿Qué hizo? Se mueve Yo no Tengo alertas de intrusión Que se encarga En múltiples Deques Nosotros 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 Sabemos Que se encarga Es el Deque de observación Cuatro Puedo Ser Un Team ¿Dónde ¿Dónde está Amy? Estoy aquí Guardada No puedo salir Vemos como Amy Se queda ahí Parada Esa 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 Levanta La vista Esa Para Para Que La Vista Kaiser Ya se murió Y ya uno Empieza ¿Qué? Yo no he muerto Si nunca jugaron esto Recuerden que aquí abajo Hay una cosita aquí Una Parte de la historia Del jefe maestro Y ahí está Si nunca lo habían sacado Ahí está Ahí está Logro Desbloqueado Logro Desbloqueado ¿En serio? Sí Rata Ok Está mal escrito El canal Carnal Y ahí se va Ya sé Porque no permite Usar la ñ No permite usar la ñ No permite usar la ñ ¿Qué tiempo yo estaba fuera? Cuatro años Seven meses Tien días Alguien Debería haber encontrado Nos ahora ¿Qué es eso? ¡No! Siempre brito Con ese ruidito Con ese ruidito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cerca estamos con la deca de observación? Ok Está directamente above us Directamente above us Ok Si hay una y más Si Ya sé No sé qué puede pasar salir mal El hijo de fruta no está Malir sal Dije salir mal no Malir sal Chief watch out No 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 Ahí está Hola amigo elite Un elote Ya no somos compadres Ya no somos compadres Y ya cayó el elote No se olviden del canal del niño rota Simón Yo lo quiero asesinar Yo lo quiero asesinar Yo lo quiero asesinar Ah yo quería hacer el asesinato Wow Tremendo fail que tuve Bueno a este si lo maté No 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 me digas Me falta un pequeño grunt Uff Se fue a comer plátano no sé Esa es la última Ya apareciste? Ya Vientos Listo Ahí hay pistola Son más útiles En cierto momento Quítate ese No No mi pistoleta Ok Vamos avanzando mis queridos amigos Si quieres activa ahí mi... Ah ok Voy yo ¿Cómo? ¿Cómo? Nada Yo activo la... El interruptor La buena noticia es que estos Covenant no se han convertido como el militar militar standard Es posible que solo llegamos a un barco de salvaje rosa O Toda una flota O Ok Se va No lo sé cortan eres una genio No lo sé cortan eres una genio No lo sé cortan eres una genio Esa es una posibilidad Landicraft flanquea Nos flanquea Tú de un lado y yo del otro va Nos flanquean si ¿Pudiste? Ah recargando, recargando Tenemos que salir de este barco Tenemos un camino Tenemos un cruzado en un corso de intercambio Mejora para los bancos de elevador ¿No los sensores de los sistemas de armas? Si, pero ya que el barco fue desmantelado en mitad No podemos acceder las estaciones de armas Tendremos que dispararlos manualmente desde la caja extrema. En la caja extrema, voy a la menor reta del riesgo. ¡Puedo hablar de esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Que buen granadazo, Lance! ¡Suscríbete al canal! Esas escuelas de cruzero están bajadas. Assumiendo que no los levantan, ese misil será un poco de sorpresa. Esa hubiera sido una muy buena granada si la hubieran tirado. Escúlte, escúlte, te voy a matar. Listo, muerto. Ya no tengo balas de pistola. Estos covenantes son más fanáticos que el 1-34. Ok, a ver, ¿qué dice? ¿Te gusta Kaiser Amy? A ver, Amy te pregunta. No. Como son de cábulas estos mens. A ver, a ver, lee mi comentario. Ya lo leí, ya lo leí. Las preguntas no son para el box. Pregunta por Amy. ¿Por qué las mujeres suben tan rápido de seguidores? Ay, o sea, ¿tú por qué crees? La mayoría andan enseñando todo. Buena, Efe. Déjame, te revivo. Ya. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que soy feo Pilladito Oh, shit Ahí está Ah, hay una nada Mortito Mortito A ver si lo he logrado Sí, le di Qué buena pillada le dice ¡Párate! Ok, tengo dos Tengo dos, tengo dos ¡Párate! ¡Párate! ¡Oh, pegaba! Vale, necesito matar a esos élites ¡Ajá! Aquí uno ¡Ah, morí! Un elote me murió ¡Ah! Voy, voy, voy a revivirte ¡Uy, chale! ¿Por qué no es? Dice Sebas Calle Amy Love Listo Ya revivimos a Amy A ver, a ver, a ver Yo no conozco a ninguna Mujer que enseñe su cuero ¡Ay, sí! ¡Ay, morros! No te la compro ¿Tú le crees que hice? Streamer que quiere crecer Muestra todo Las que no Siempre es por su intelecto La verdad Quiero, 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 quiero ¿Vale? Creo que es por acá Sí, sí, es por acá No entendiste, eh No, sí entendimos Nada más que no lo quisimos decir Tal cual ¿Qué? 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 ¿Puedo observar una planeta de Forerunner en algún momento? Una cosa a la vez. ¿Ella qué? Agarraste una BR que había aquí volando. No. Yo la agarré. Te cubro de lejos. Ah, ya no te puedo bailar. ¡Me tengo! ¡Ah, mierda! A ver Elite, muérete. ¡Gracias! ¡Uh, ahí hay un sniper! ¡Ya lo guache! ¡Chin, chin, chin, chin! ¡Pistola, pistola, pistola! ¿Dónde estás? Sí, vi cómo te mató. ¡Voy! Estoy sin un arma, pero... A ver, vamos a ver qué tal la armamos. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah, qué feo tiro de acabo de pegar! O se le di. Ok, ojalá tuviera más balas, pero no tengo. ¡Uy! ¡Qué buen sniperazo me pegó! ¡Avesazo! Así mucha munición que hay por acá, ¿no? La verdad. ¡Túmenos! ¡Uy! ¡Sal de ahí! Un enemigo chango. ¿Ya reapareciste? Bien dos. A ver, a ver, a ver. A ver, porque Kaiser, eh... Starkaiser y Kayaymi, no... ¿Cuántas tienes? No, no sé. ¿Cuántas tienes? Cálmense. ¿Qué? A ver, aquí. Oh, shit. Por aquí había visto un... Sniper. ¿Por qué no puedo golpear? ¡Urgh! A ver, me enteré. A ver, me enteré. ¡Lancha! 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 ¡La última puerta está cerrada! ¡La misión no se fire hasta que esté cerrado! ¡Lancha ahí! ¡Lancha ahí! ¿De dónde me disparaban? ¡El público está muy ag... La llegada de Kayaymi... A todos los volvió locos! ¡Ya nos están shippeando Amy! ¡Sí, ya vi! Al crush de Amy no le gusta esto. ¿Quién? ¿Sebas? Ajá. Sebas, ve desde lejos el dolor. O sea, ¿subí tan rápido mi escote? ¿Cómo es esto? No sé, no sé, pero me dio risa, porque lo dijo Lord. Falta nada más el Elite, ¿no? Creo que sí. Ah, no. ¡Ah, ya lo tengo! Vale, corre. Las balas. ¿Faltan tres? ¡Uy, uy, uy! ¡Listo! Ahí está, terminado el primer nivel. Le está haciendo fiel a Pokémon. Yo le soy fiel a Pokémon, ya saben, ¿eh? Tú lo andas diciendo. Yo le soy fiel a Pokémon, Pokémon is my love. Siempre, siempre va a ser mi amor, Pokémon. Si no, ahorita va a venir Pokémon y me va a jalar las orejas. ¿Para qué quieren que me hagan eso? No, 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 my friend. Ah, sí, tenemos que correr. ¡No! Y que morimos. Primera muerte y bien triste. ¡Qué feo es morir así! No puede ser. ¡Qué oso, qué oso! No le soy fiel a Pokémon. ¿De quién estamos hablando? ¡Ah, es que piensan que le estoy siendo infiel a Pokémon contigo! ¡Ah! Ah, o sea, ¿con ella juegas o cómo? ¿Mane? ¿Con ella juega? ¡No! Ok, no entiendo. Es un shippeo que tengo en el canal. Ah, ok. Ah, no avanzo! Corre Amy, corre! Corre, trato de correr, pero no corre esta cosa! Corre Amy, corre! Dándole golpes a los chiquitines? La vi mitada perdida, si. Es una streamer, muy famosa, de hecho. Ay, claro que no! Aquí en Pokémon es una... sí tiene un montón. Mínimo de sus streams tiene 32 mil personas. Ay, Dios, que todo esto! ¿Puedes transitar las pods? Nígativo! ¡Cállate! Este es uno de los mejores inicios para mí de Halo ¿Sí o no? Le metieron pasto de la güey No, bueno ¿Puertes declaraciones? ¿Para qué? Sí, ya sé Ya se están evacuando a estos muchachos Oh, logro desbloqueado Creo que no lo había terminado ¿Qué logro? Batiste tiempo par en amanecer ¿Cuánto tiempo nos habremos aventado? ¿Quién sabe? No vi Yo tampoco vi La neta no vi Es que no nos damos Mira, voy a salir Voy a terminar la partida Para que veamos eso Todo eso, lo que sea puntaje Cuántos matamos No sé, para que sea un poco más entretenido Esto ya llevamos media hora de directo Entonces No sé, no estoy celoso de Pokémon Ni sabía quién era Pokémon Pokikaiser is real Mis chavos Voy a hacer otro Otro este ¿Cómo se llama? Comando para eso Y siempre se me olvida poner la puntuación A ver, no sabía quién era Hasta ahorita me estoy enterando quién es ella ¿Quién es Pokémon? Sí, sí, sí Un día Un día inhalé chocomilk Ok, no No te lo recomiendo Ok ¿Quién inhaló? Ok Recuerden Ahí están también Este Por si se quieren pasar al Instagram De mi hermana De De el más hetero Ahí lo pongo Porque pues yo apoyo El trabajo de mi hermosa hermana Para que pues también den follow Y compartan con todos sus amigos también Aparte del canal de la manquesa También apoyen al canal de Amy Que ahí si ustedes ponen el nombre de Amy Así A-M-Y Va a aparecer su canal Para que den un follow ¿Sí o no Amy? Thank you Sí Tienen que pasarse a tu canal también ¿Sí o no? Si no para qué En vano son estas colaboraciones Del más hetero Así es Es lo que dije Esta escena como me late Sí también Creo que Halo 4 es de los juegos que Ansié demasiado la verdad Amy se escribe A-M-Y Lo dije Lo No deletré bien No manches A-M-Y Cortana Estoy desculpa Es el crash Estoy bien Algo que fue mal Incluso antes de que nos dejamos la tarde Chief Realmente Estoy bien Cortana Cortana Estaba colocada en servicio Hace 8 años Hace 8 años Los AIs deterioran después de 7 Chief ¿Y el K? Chief ¿Ca? Necesitamos encontrar Halsey Chief, por favor ¿Cómo pido una maceta? Ah, pues ahí en la maceta Bueno, en el macetero Tú vas ahí al mensaje Y ya mandas Mandas mensaje de cómo Que quieres una maceta ¿Y ya? Consejo para todos Consejo para todos Daña Consejo para todos Consejo para todos Hombres Hola Amy ¿Qué digo? Hola Amy es en el cuphead. Ah, no inventé. A ver, a ver. Aquí hay varias cositas, eh. Ay, no cambié el mando de mi control. Apuros AP. Puros trancazos. Trancazos locos. Mira, ve. De que eres ten. Vale, vale. Hay que buscar municiones porque este nivel en legendario sí está bastante toscón, eh. ¿Ah, sí? Sí, ¿no lo has jugado en legendario este? No. Yo ni me acuerdo de la historia, o sea. Tiene un buen. ¿Me creerás que yo sí me acuerdo perfectamente de casi toda la historia de Halo? Ay, yo no. Como es mi favorita, la verdad. Ah, bueno. Ahí ya es. Ya es otra cosa, ¿no? Sí, no. Ok, aquí no hay nada. Vámonos. Definí. Ok, Kaiser, ¿te gusta Undertale? No lo he jugado, bro. O no sé de qué me estás hablando. Yo no lo había escuchado. ¿Tú lo habías escuchado, Amy? No, no lo había escuchado. Por acá creo que hay otra de las tarjetas que... Ah, mira, ve, ve, ve. Acá hay otra... Otro diario. Ok, vamos avanzando ahora sí, ya. Digo, ¿cómo es posible de que varias cosas se destruyan así, bien gacho? Y ahorita vamos a ver una pequeña incoherencia, yo. En lo particular digo que sí es una pequeña incoherencia. ¿Dónde está la salida? Ya no me acuerdo. De que hay un Warhawk en perfecto estado. Mínimo lo hubieran puesto un poco... dañado, ¿no? Un poco dañado. Un poco dañado, ¿no? 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 ¿Dónde estás? Ok, ok. Hay una crevaza que podemos usar para ir a través de las rocas sobre ahí. Vej la pasión en tu hogar. ¿Qué es eso? Cámara, vej si si ese terminal todavía está activo. Ah, ¿no? ¿Qué es el equipo? Vámonos, vamos moviéndonos. Kaiser, ¿te gusta Amy? No. La considero una muy buena amiga. Ya llevamos años de conocernos. He hecho. No creo que así. El patrón es diferente. Voy a intentar triangular su posición. No sé si le hicieron caso a mi comentario. ¿Cuál comentario? El de los Warhawks que están siempre... Estaban en perfecto. Ahí hay una VR por si quieres. No. No. Kai... Kai Amy. Ya están haciendo el shippeo. Estos Brodies. ¿Quieres manejar o yo disparo? No, tú maneja. Jajaja. Chief. ¿Estás seguro? ¿Estás en la condición? Chief. No quería mencionarlo, ver cómo es una completa long shot. Pero, desde que lo trajiste... Sub-Pokimane. Jajaja. ¿Es posible que llegar a casa... ... pueda ayudarte a tener un buen servicio... ... en mi rango? ¿Cómo? Bueno, desde que lo sé... ... soy la única AI... ... que haya generado... ... de los tisos vivos. Un clon de Dr. Halsey, para ser preciso. Puede ser posible... ... recombilar mi neural net... ... por replicar esas mismas condiciones. Pero eso significa... ... llegar a la misma condición. ¡Ay! La estructura sí me recuerda... ... al final de Halo 1. No sé si te... ... causa la misma impresión. Mmm... Sí, un poco. Ay, pero a mí me encantaba... ... el 3 y el Reach. Chief, escucho un señal extraño de nuevo. Aunque mi favorito es Halo 2, eh. Déjame te digo. Estoy curioso... ... más que nada... ... su comportamiento es... ... el primer juego de Halo que jugué. Halo... ¿El 2? Ok, aquí... ... podemos aventarnos... ... a la viva México. Ajá. Pero vamos a morir muchas veces. Mmm... Vale. Mmm... Ok. Hostiles. Ay, ¿en serio no se murió? What the... Ok, vamos a... ... aquí tenemos que ser muy estratégicos... ... o si no... ... nos van a... ... acribillar bien chido. Nos va a cargar el payaso. No... Ándale. The clown... ... will... ... left you. Diría Franco. Si quieres agárrate a la Ghost. ¿No? ¿Cómo ves? ¿La qué? La Ghost. Ahí hay un Ghost. Ok, ahí por arriba. Voy a ir hacia allá. Escuché a alguien cargando su arma... ... pero no sé si fue el... Sin miedo al éxito, papu. La neta, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Voy, 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 voy. Ahí está. Qué buen Headshot. Voy por el Sniper... ... porque nos va a hacer falta. Vale. Ahí si quieres balas de BR, te deje. Ok. Qué feo disparo tiene esta arma. Ok, torreta. Siento que la... ... que nerfearon la Sniper, eh. Ah. ¿Qué, qué? Ya te mataron. Que nerfearon la Sniper. Kay Amy forever. Sí, ya me están poniendo. Kay Amy is real. I gotta love. No, no, no. No. Ok, esa Elite me está causando muchos problemas. Listo. Fuera. Lo siento, te lo quité. Ok. Neta, ¿ninguno le dio a la cabeza? Ninguno. Sabías que hay un, este... Ok, boomer. Kay Amy. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Ok. Uy, ya no tengo balas de ese. Mejor lo voy a dejar. Uy. Voy por el Warhawk. ¿Cómo ves? Sí. Para no irnos quedando muy atrás. Me dice, Sebaste, ¿y mi cuenta desde cuándo son novios? O sea... Primero anhelándote y ya después, este, dejándote ir. Cañón. Cañón. ¿Qué pasó ahí, Sebast? Dile, ¿ya no me quieres? ¿Acaso ya me desprecias? ¿Ya no, ya no hay nada entre nosotros? Hasta me volteé por andar de... Jajaja. 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 No, bueno. A la madre. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Qué cosa espantosa! ¡No mames! ¡Cuidado, que es un celo! Ya lo vi. Keiser y yo solo somos amigos. Listo, muerto. Nomás le hiciste casi un T-Bag. Pues, de hecho, ni se puede subir el carro. Efe. A ver, a ver. Yo voy a mi destino y voy a ganar. ¡Oh! ¡Huiste a Sebas! ¿Qué dijo? ¡Ah, la bestia! Ah, sí, sí, vi mi granada. A ver. De nada por los headshots. De nada por los headshots. De nada por los headshots. Cuidado que hay varios Grunts con espada. Yo todo loco, ¿no? Dime loco, pero yo sé que no existe eso, ¿eh? Ok, me agarro lanzamocos. ¡Lanzamocos! ¡Lanzamocos! ¡Qué bonita doble kill! ¡Muere! 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 ¡Muere la tele! La bola dice Don Daz, no sé de inglés. Voy a configurar la bola. ¡No! ¡Maldito chango! No se murió. ¿Ya apareciste? Ya. Va yo de atrás. Lo esquivó perfecto, desgraciado. ¿Vale? Ahí está la triple. No me dio triple. ¡Qué triste es esto! Ok, qué buena kill me acabo... ¿Ya maté dos mil... Veinte mil enemigos? ¡Wow! Si estoy demente, Parker. ¿Dónde estás, groncito? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chiquitín? A ver... ¡Holis, carayolis! ¿Qué pasó, brodies? ¿Cómo están? Ay, eso es serio, no mames. Ya voy de regreso, eh. Para que aparezcas. Ya, aquí estoy aquí. Atrás de ti. ¿Ya apareciste? Va. Ya no tengo balas de BR. Y eso me molesta mucho. ¡Qué triste es tu vida! No, pero más triste va a ser la mía. Ya voy, ya voy, ya voy. Vale. A ver, a ver, a ver. Dice... Voy a configurar la bola, no se preocupen. Si le das, sería genial. No se murió. Si apuntas bien... No, pues, wow. Cuidado, cuidado. ¡Ay, el elote! Ya le dimos su reembolso y ya está. Apúntale bien, mijo. Si, si, ya le estoy apuntando bien, apa. De todas las espadas, es la que menos me gusta, la de Halo 4. Pero va a ser muy útil. No te gustan. No me gusta el circulito, de hecho. ¿Ves que cuando disparas, aparece un circulito. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. Sí, 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 ya me acuerdo. Creo que hubiera sido buena idea haberme traído al sniper aquí. Ahí, jefe. Un console en la parte. Ok. 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 ¿Qué pasó? En servicio de la S.H.I.L.A.L.E. Designate Requiem. Requiem? Al menos sabemos dónde estamos ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Se cerró. Estaba cortando a hackeando a la NASA. Están teniendo fluctuaciones de poder en varias localidades. Los voy a poner abajo. Espero que podamos encontrar alguna manera de obtener este cartógrafo de vuelta en línea. Ahora sí que tuve una y yo voy a otra, ¿va? Me dices cuando ya la tengas ahí. Para activarlas al mismo tiempo porque se desactiva la otra. Requiem por un manco. Ándale. ¿Lista? Me dices cuando ya estés. Voy, voy, voy. Me dices... Oh. Bueno, y así somos nosotros. Besto Team Evar. Y todos X, 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 X... Y eso en serio, todos X, 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 X. ¿Ya? Una, dos, tres Ya aparecieron, ¿eh? Ya salieron ¿De dónde demonios salieron? ¿Quién sabe? Ay, a mí me bajó a no sé dónde Yo ya me estoy encargando un poquito Qué bonito se escucha cuando los matas Eh, eh, Kaisen, ¿por qué los hombres crecen tan lento? Porque Porque no tenemos dos grandes razones ¿Por qué qué? Porque no tenemos dos grandes razones Por eso no crecemos, amigos Bueno, nosotros hemos crecido algo Porque también apoyamos a mucha gente No somos un canal envidioso Hacemos cooperacha Así es A ver, groncito Adiós Fija el elito ahorita que se asome, ¿eh? Espérame, lo voy a hacer salir A ver si le doy Si lo pillo Se le ha... Ay, estuve muy cerca Dale, dale, dale Ah, no se muere ¿Están en one shot? Listo, fue mía I'm sorry Este, ah, pues Toman su ropa No toman calcio No Ah, ok No tomaron danonino Por eso, ¿no? Ay, maldita cosa No tomó la rampa Vale Ok, ¿dónde está el sniper? Te doy el privilegio de activarlo Cinemática, amigos Activado Agota el... Agota que lo pien... Ahora que lo pienso El canal de Kaiser es más grande que el de Amy Un milagro Ya van a empezar Es que yo tenía otro Pero ese valió madre Sí, Amy tenía mucho tiempo streameando La verdad Antes que yo Tenía mucho tiempo streameando Por eso se me hizo raro Cuando vi su canal Dije, ¿qué? Yo tenía entendido Que tenías más gente Sí, pero en el otro No tenía ya Muchos conocidores Y tuve que hacer uno nuevo Porque ya el otro valió un borrón ¿Tienes que el planeta es holo? Déjame ver si puedo Poder encontrar una manera Para llegar a estas coordenadas Que no involucra Viene la zona de los... De los... ¿Cómo se llaman? Banshees Creo yo ¿Qué? No sé Si tenemos una oportunidad Lo intentaremos Lo intentaremos Lo intentaremos Obviamente no lo logró Digo, este Spoiler alert Perdón, antes Spoiler alert Insensatos Insensatos Alteraron el orden natural De las cosas ¿Ya viste que alteramos El orden natural De las cosas? ¿Por qué? El escudito Es bastante útil A veces Zona de banshees Zona de banshees Zona de banshees Banshees Castrosas ¿Qué? Hay mira como van a... Jajajaja ¿Cómo, qué? Salió Ve un monito volando Ese gron Yo soy flanqueado desde lejos ¿No se muere uno cuando baja? ¿Eh? ¿No te mueres cuando bajas? Porque ves que desde Halo Reach quitaron eso No, no me morí Ah, bueno Ah, ya no tengo granadas ni balas Malditos changos ¡Muere! ¡Muere! A ver, oh por Dios, ok, ok Ah, vale Recuerden amigos que si quieres Hay alguien aquí y no ha dado follow Voy por ese lead, mira ¡Guacha, guacha, guacha! ¡Guacha, guacha, guacha! ¡Guacha, guacha! ¡Guacha, guacha, guacha! ¡Buena! ¡Guacha, guacha, guacha, guacha! Poing Poing Oh, shit Ok, me voy porque si no ¿Por qué sirve a mi otro canal? ¿Dónde está cerrado? Todavía sigue ahí Pero ya no puedo transmitir ahí Sube y lo distraes y yo lo voy a atacar Todo digo Entonces ya lo perdí Ese perfil Porque los de Twitch me piden Doble identificación y no sé qué Tanta porquería y valió burro Uy, 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 uy Ah, no De hecho, mi otro perfil todavía lo pueden O sea, lo pueden entrar a él Pero pues Ahí no transmito nada De hecho, falta ponerte un bot Eso sí estaría chido ponerte un bot Sí ¿Te puedo ayudar? Ahora sí ya sé poner bots Ah, bueno Acá hay un lanzamocos por si quieres No ¿No? Agárralo tú Si quieres Vale Sí Vale Lanza bien Lanza bien las granadas, hijo Ah, qué bonita doble kill No puede ser Muévete, muévete Regresate, 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 regresate Regreso, regreso, regreso Me dio bien chido, eh Me dio bien chido Bájate atrás ahí Abajito, bájate, bájate, bájate Listo Me mató, bien bonito Primera muerte que llevo ahorita Bájate atrás ¿Te moriste? No ¿Te moriste? No Yo soy en la banshee Consejo número uno No se estrellen así voluntariamente Ok, me convence el rocket ¡Listo! Hazte uno por aquí abajo A ver, a ver Ojo Pokémon, ojo Ojo Hinojote, eh Escucha el otro Elite Ya lo vi ¡Ah! ¡Maldita granada! Uy, buena granada, la verdad ¿Lista? No hay puerta igual de este lado Otro, pero naciste Sí, güey O sea, en el otro Tenía como Sí, desgraciado Así Siento y algo Desde un acuerdo Eran bastantes ¡Uy! Ah, estoy a la escopeta Ah, sí La había agarrado Vale, vale Bueno, como el sniper O así No hay Por ahí En el Agarrado Me Madre 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 Voy por algo Nada ¿Tu tu Por si se me cierra la puerta Ay muérate malito cabezón Listo Torreta eh Muerto Me quedé sin balas Kaiser ¿Qué sientes que en tus tiempos ni había internet y ahora está el Halo 100? Halo 100 Halo 100 No te pegó la granada Voy 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 por atrás Ya, ya apareció Otro En serio Intra mal No podía morir No seas mamón Ay mi tierna Vamos vamos Dale, dale No le dio esa granada Qué troll son eh En serio Muchas gracias a cada uno de los que se van pasando aquí al canal, la verdad se agradece un montonal Son cracks Moriste, ¿verdad? Sí 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 Me dice, yo creo que apareces que lo pongo Armas no No sé Oye, esa granada hubiera estado muy cerca No, no, no Ah, ya que me iba a acercar Cuidado granada, eh Cuidado granada eh Dime que no Dime que no me pegó la granada, no me la pegó No Uy, estuve muy cerca Muere, 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 muere ¿Moriste tú? Ya morí dos veces en este nivel, no puede ser ¿PlayStation 3? No Se descargó Ah, me dice que ya se descargó Pero ya estamos a mitad de Sí, cañón Ay, güey, ya hay una por allá Ay, atrás también Uy, me mató Fino es el sniper, eh Fino Sí, vi Le voy a tratar de flanguer yo desde aquí ¿O tú puedes contra él? No, ya me mató Ya lo maté El sniper está muerto ya Vale Vale Esta noche está ganada con ¿Qué te atreviste a dispararme, mugre? Jack al inferior Ah, ok, ok Hay que guardar Si tienes un lanzacohetes o un lanzamocos No lo usas así Luego, luego No, no lo tengo Ay, pinzas de la ganada Porque arriba hay Va a haber hunter Voy a guardarme Voy a guardarme este Vale Dije que no lo iba a usar Pero pues más vale El líder ha muerto El líder ha muerto Ya van a salir los hunters Listo, muerto Uy, qué buena doble kill Ay, me agarraron de los dos lados Ocultate, ocultate Ahí estás Sí Voy Primero recarga Y primero Acúmpate del de arriba A ver Eres la Eres la Blobio, mijo Sí, yo lo sé Bien, dos Bien, dos Bien, dos Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se acaba bien chida La partida Ay, güey Qué bueno Sí se puede Honduras, ¿no? Creo que sí ¿Lista? ¿Lista? Sí Ah, ok Están combatiendo contra los sentinelas Ahí necesitamos caballería pesada Ah, ya no ¿En serio? ¿Se mataron? No Ah, bueno Balas, balas, balas Ok, lanzamos Cost, tenemos Muertos Muertos los Hondas Eh, el albión online Es un XD ¿Eh? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿El qué? No lo entendí yo Yo creo que ya se va a ir acabando en directo, amigos ¿Vas a seguir de directo o...? No, yo ya me voy a dormir Yo también Entonces vayan viendo con quién quieren que hagamos la raid para... Ya ir avanzando a la siguiente parte Creo que este es un... No, no me quiero ir a ver ¿Qué rayos? Sí, a mí también me sacó Ah Sí, yo me quedé así por ahí llora Estuvo raro Fue muy raro eso, sí, ya sé No me acordaba que hacía eso Ay, sí, porque ya tenía un poquitín de sueño De hecho hasta me arden los ojos un poco Pues nos pasamos por... Veinte minutos de la hora Sí, de hecho Este nivel es muy largo de Requiem No vayas a la luz, no vayas a la luz, no vayas a la luz Ok, chicos Vamos viendo con quién quieren que hagamos la raid Voy a ir buscando en lo que termina la cinemática Y bueno, no sé si quieres decir algo, Amy, ahorita en lo que está la cinemática Pues gracias por acompañarnos el día de hoy Otros días así, ya nada más que le guste Fruit ¿Qué le pasó el hijo de la actualización o qué? No, más bien dijo que no tenía el juego descargado No tenía el juego descargado Ah, sí, cierto Bueno, ya parado ¿De qué juego les gustaría que les pusiéramos? A ver, váyanme diciendo Digan, digan, digan Ya me imagino que me van a decir Ponme una morra Una chica kawai, por favor Una chica kawai ¿Qué es? Esa es la cinta Es el símbolo de forerunner para reclamar Estoy buscando porque en Overwatch hay muchas mujeres De verdad ¿Puedes nos llevar a esos coordenadores? Dejame probar Chica kawaii 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 Estoy buscando chico Estoy buscando en lo que tenemos la cinemática Cortana 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 Quick, into the portal Chief, go Los prometidos son buen personaje Pero algo incompletos ¿No? A ver, vamos a ver quién hizo más cositas A ver, ¿cuántos? Tú Bueno, no mostramos esto ¿Verdad? Porque Está muy feo Está muy feo No, bueno Muy desigual Muy desiguales Yo también Pero ¿Ya viste los abatidos? Sí No manches 70 grons No, 19 elites La bestia Estoy enfermo Bueno, y eso que ya no juego como antes Estoy buscando mientras Y no sé si quieres ir platicando Y ir diciendo algo Para ir terminando Amy Pues que pase una linda noche Ahí nos estaremos Viendo y escuchando En el siguiente stream Y ya ¿Y ya? ¿Y ya? Fácil y sencillo Y para toda la familia Amigos Ya saben Ya saben Pues bueno Vamos a ir buscando A quien vamos a darle La right Nada más que estoy buscando Porque buscar mujeres Con pocas personas Es muy muy difícil La verdad ¿Está muy difícil? Sí Está cañón En serio Es difícil buscar así Que tengan pocos Que lo estén viendo Ok Sinceramente Estoy buscando 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 Te paso Me dices Sebastián Dile al fruta Que se joda Quiere que le partan Su mandarina En gajos ¿Verdad? Al Sebas ¿Por qué? ¿Por qué se vas? ¿Por qué no se encuentra De fruta ahora? No es que fruta Se puso medio Intenso ¿Verdad? ¿Sebas? ¿Verdad? ¿Sebas? ¿Medio crazy? Sí Es que luego se enoja Cuando vamos perdiendo En el Gears O Lee Bueno yo Es entendible Yo soy muy enojón En el En el Halo Bueno en el Fortnite Muy enojón Sinceramente Yo también Yo también soy enojona ¿Serio? A veces A veces Listo Ya encontré a alguien Y morra Está jugando Resident 7 Se ve que va a brincar Mucho Ay el Resident Ok chicos Voy a ir mencionando A cada uno De los que estuvieran Aquí en el directo Muchas gracias A Ismael CM1910 A Sebas Crack A Acrolop A Jova Gaming Por haberse pasado aquí Un ratico También a A Los Rata Por haberse dado Una vueltesota ¿Quién más me falta? Creo que todos Porque los demás No son del canal Prácticamente Nada más se dan su vuelta Entran Ven que estamos jugando Si estamos jugando chidos Y si no Pues no dan su ride Digo su follow Y pues bueno Espero que les haya gustado Este directo Muchas gracias Jaime Por haber sido La invitada De honor Del stream Del día de hoy A ustedes Muy buena partida La verdad Muy buenas partidas La verdad Lo que ha sido El juego de hoy Y pues bueno Espero que se le hayan pasado Muy bien Recuerden pasarse Al canal de Amy Que estará ahí En el En los comentarios Si ustedes ponen Amy Va a aparecer Y pues bueno Nos vemos en la próxima Chao Su mandarina Sale Ahora si Mandamos a ride Y recuerden decirle Pokekaiser Is real Nos vemos En la próxima Bye Listo Dime Hemos terminado El directo